¿Qué pasa si yo les digo a ustedes que las pandillas están quedando en Dominicana? Y no quiero ser extremista. Tú estás alarmando, estás alarmando innecesariamente, Mario. No, yo le voy a dar un nombre, mira. No lo creo. Pierre Ted Mercedes, no sé si pusieron la imagen aquí. Sí, está bien. Mire, este señor, repito el nombre, Pierre Ted Mercedes, es un supuesto miembro de una banda haitiana que fue atrapado en territorio dominicano. Este señor fue atrapado en territorio dominicano y luego fue devuelto y se le entregó a la policía de Haití en la frontera porque era parte, repito, de una banda, de una de las pandillas que tiene su sobra Haití, aquí en territorio dominicano. Y eso se hizo de manera muy callada. Eso no salió en ningún medio. El único medio que tengo registro, que lo publicó después que me llegó la información, fue Telemicro y no se hicieron eco en los noticieros. Tú buscas la noticia y no está en ningún medio de comunicación. Pues yo tengo el video del pandillero apresado por autoridades dominicanas y luego entregado a la policía haitiana. Y yo digo esto porque estamos en una situación delicada, señores, internacionalmente con el tema de la frontera, donde el pueblo de Haití no está en su sobra por esas pandillas. Que usted sabe que lo que hacen estas pandillas, no andan en juego, estas pandillas son unos sicarios. Y entran a territorio dominicano, como Pedro por su casa. Que eso es lo que uno se temía. Porque aquí cuando cerraron la frontera, salieron los videos de la gente entrando. Se encareció el pasaje. Yo conozco varios amigos míos haitianos que me dijeron, no Mario, yo gastaba 6 mil cuando cada vez que cruzaba, ahora gasté 17. Pero crucé igualito, lo que salió más caro. Entonces, si toda esa gente viene, si todos esos indocumentados cruzan, aunque esté cerrada la frontera, ¿cómo no se va a colar un pandillero si tiene más recursos que una gente pobre? Entonces, ya tenemos aquí una información de que esta persona fue apresada en territorio dominicano y luego fue devuelta. ¿Cuántas veces se ha cruzado? ¿Quiénes más cruzan para acá? Y no nos enteramos. Y las autoridades no dan esa información. Y para mí es algo totalmente irresponsable. Porque la gente que vive, el dominicano que vive en la frontera, en las provincias fronterizas, está ahí como que no está pasando nada. Cuando tiene un pandillero que se metió y le está pasando por el lado, ellos no lo saben. Que en cualquier revuelta... Delincuente. Claro. No, no, un pandillero, porque delincuente cualquiera. Un atracador, un tipo que roba. Un pandillero, que son terroristas, que son sicarios. Eso es más acá en el término de terrorismo que una pandilla per se, porque una pandilla son lo que se organiza para delitos menores. Sí, no, pero que son miembros de las pandillas que tienen eso sobra allá en Haití. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es mi punto aquí? Al yo ver que esto no está en ningún medio, no está en ningún noticiero, yo no escucho a ningún comentarista, a señor de opinión... Te quería agregar esto, que el Caribe lo publicó y le suspendió la página, mira. ¿Y lo eliminó? Le dice, la página que estaba buscando no existe. Sí. Y ya estaba en el Caribe. Estaba, lo habían publicado y eliminado. Sí, hay un manejo ahí. Hay un manejo. El propio telemicro, que lo puso digitalmente, yo no vi que saliera ningún noticiero después de eso. Entonces, aquí evidentemente están tapando esa información en la noticia. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Yo, lo básico que uno va a aludir es, bueno, tema político. No le conviene al presidente y su reelección que se hable de que las pandillas están cruzando por el país. Supongo, ¿verdad? Ahora, es un acto irresponsable de los medios de comunicación que le pichen el juego a eso. De que pase esa situación, atrapen a un presunto pandillero aquí en el país, se lo entreguen a las autoridades, a la policía haitiana, la mayoría no lo publiquen, y los dos que lo habían cubierto, entonces después la borran. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin dar una explicación. Señores, un presunto pandillero lo atraparon y lo devolvieron a un delincuente. ¿Ah, que no tenemos la confirmación si es pandillero o no? Dígalo. Era nota de prensa. Se está comunicando. ¿Por qué lo borra? ¿Por qué lo oculta? ¿Por qué lo omite? Más en esta situación extrema que estamos viviendo nosotros, República Dominicana, con ese país que no está dos kilómetros ni la venta, está al lado de nosotros, somos vecinos. Y yo también vi una situación ahí que usted ve la noticia y ve los reportes y parece de película. Y el dominicano está tranquilo porque eso no está llegando aquí, uno lo ve por televisión. Pero si se arma una situación y cruzan la frontera. Que estamos a ley de Egipto para una situación parecida. Y aquí insistimos, y las autoridades insisten, y el presidente se ha dejado llevar en esa hora. No, estamos blindados. Aquí no hay problema. Ahora no hay problema. Y lo están haciendo lo que da la gana en la frontera. Construyeron el canal. Atento a ello. Atento a ello. Lo están sajando más porque tiene poca agua. Cerran la frontera y cruzan para acá. Después que la cerraran no querían abrirla a nada. O sea, con esa gente no hay quien pueda. Es lo que ellos le den su gana porque ahí no hay un Estado. No hay un Estado. Entonces, ahora pasan situaciones como esta y lo ocultan por interés político. Para que no les reste puntos a la imagen del presidente en plena campaña. ¿Qué vamos a esperar? Que pase una situación. Una desgracia que explote. Y ahí van a venir los medios y los opinadores políticos irresponsables a venir a hablar basura. Después, ¿qué pasa con la situación? Cada vez que el presidente de la República ha cuestionado en relación a cualquier cosa con los haitianos de la frontera para acá, el presidente o evade la pregunta o alega ignorancia o quiere, o da una respuesta muy amigua, muy, muy simple, muy, muy, muy aérea. Y eso es preocupante. Preocupante porque nosotros estamos a días de unas elecciones que, a mi entender, el presidente ya la tiene ganada a pesar de que existirán muchas personas que no irían a votar. Y eso sería un gobierno legítimo y legítimo, pero ese no es el tema. A mí me preocupa más eso. Que los medios de comunicación se hacen eco del silencio del presidente de la República. Y eso debe llamar a preocupación a todos los dominicanos, independientemente de la simpatía política que usted pudiera tener por una persona. Si nosotros tenemos una bomba de tiempo en el país vecino que está a punto de afectarnos directamente y las autoridades pudiendo hacer planes preventivos aplicando las leyes que nos rigen y una de ellas es la ley de inmigración, no se está ejecutando adecuadamente y se está yendo más bien a lo mediático, más bien al que nosotros lo estamos haciendo bien, que los otros lo hacían mal, pero en cuanto a resultados, usted no ha visto ninguna mejoría ni en ese ni en ninguna otra cosa. Yo entiendo que el presidente de la República va a ganar de nuevo a pesar de que el tema haitiano le afecta su popularidad y es porque la oposición no quiso renovarse, ese es otro tema, pero aquí la República Dominicana debe estar más pendiente a las informaciones que salen de fuentes no oficiales, porque las oficiales siempre tienden a archivar este tipo de temas. Sí, fuentes, tú dirías como uno aquí ha establecido, fuentes oficiosas, no dejar de curarlas, pero no dejan de ser fuentes oficiosas. Eso que dice Mario, de que Telemicro se hizo eco de ello y que inclusive en programas contestatarios con el gobierno, por ejemplo, como el del periodista Geraldino González, pues no ha salido, pues llama mucho a preocupación, llama mucha preocupación, porque muy probablemente se movieron esos hilos del gobierno, ¿no? Se llamó, mira fulano, espérate, fréname eso, túmbame ese tema, la página del Caribe, mira cómo lo mostró Melvin ahí, espérate, esa noticia no aparece. No aparece, entonces viene la operación 27 de encubrirlo todo para proteger la imagen del presidente y si la noticia escala un poco más allá, se buscan otros culpables, pero nunca el presidente de la República Dominicana, que no tiene nada, no tiene mácula, no tiene sucio de absolutamente nada. Eso es una irresponsabilidad de este gobierno y yo diría que de todos los que le han precedido, porque nosotros hace años que debimos tener una posición respecto al tema haitiano, una posición, señores, que no tenga que ver con gobierno, una política que tenga continuidad, sin importar el partido que esté ahí. se llega a ese punto por el maldito populismo. ¿Por qué? Porque si ha de resolverse algo con el tema haitiano, el gobierno de turno quiere, tú sabes, quiere abrogarse ese éxito, como ha querido hacer el presidente Abinader de cerrar la frontera sin importarle que los productores dominicanos, por ejemplo de huevos, se fueran muchísimos a la quiebra, hubieran perdido muchísimo dinero, como pasó en septiembre del año pasado. Entonces, es muy, muy preocupante eso de que la prensa no esté reseñando esto, porque, como siempre ha pasado, se cuelan los delincuentes al país, siempre ha pasado que se cuelan delincuentes haitianos. Recuerden lo que pasó con el tío de Soto Jiménez, que el tipo que hizo, que acabó con la vida de ese señor, y creo que de su pareja también, si mal no recuerdo, pero de la forma en que acabó, ese hombre no lo van a atrapar nunca, que se dio a la huida, pero, pero hay otros que tienen antecedentes, que tienen muchísimos antecedentes, que cometen esos crímenes lamentables, y se van, y como no hay forma de depurarlos, porque pagan muchísimo cuarto para entrar al país, ahora pagan más, pues, van a seguir cometiendo actos delincuenciales. Imagínense estos pandilleros que muy probablemente, porque eso es otra cosa, muy probablemente tengan conexiones en República Dominicana, porque no creamos que todos los dominicanos, ¿verdad?, somos santos, y queremos que la cosa se nivele, y que la cosa esté bien, porque la mayoría de dominicanos piensan a largo plazo, y más tipo que de seguro hacen negocio de compra de armas y eso, de venta de armas, más bien, para esos pandilleros, porque ustedes creen que las armas solamente llegan a los puertos haitianos, ajá, por aquí pasan muchísimas que son, con la que ellos son, ¿cómo se llama?, con la que ellos son abastecidos, entonces, hay que tener, señores, hay que ponerle ojo a este tema, y la oposición, la oposición hace rato que debió denunciar esto, hace rato que debió capitalizarlo, porque es una forma de capitalizarlo, políticamente, nosotros, nosotros no debimos estar haciendo esto primero que, que el Partido de la Liberación Dominicana, primero que la Fuerza del Pueblo, que toda esa gente, que lo vincho, que lo vincho, exactamente, que lo vincho, nosotros no debemos estar haciendo esto primero que ellos, ellos debieron de instrumentarlo, pero tú sabes que no puede, tú sabes por qué lo vincho no, porque son aliados del gobierno, son aliados del gobierno, son aliados del gobierno, déjame agregarle, la semana pasada, trascendió en la prensa nacional que en la Isabelita, en el ensancho Isabelita, en San Domingo Este, habían bandas haitianas que tenían a los vecinos en sus obras, la respuesta que le da la policía nacional a estas personas es que ellos detienen a los haitianos, pero no lo pueden procesar porque no tienen documento, ajá, pero para apuntarlo en la escuela lo apuntan sin documento, o sea, lo procesan para la escuela, si no el mundo deja trancado hasta que llegue de ajo, yo agajo tres pandilleros, no tienen documento, me la pusieron fácil, ¿no te va a reclamar? Trancado y pajón, no que suelte a quien voy a soltar, usted tiene cuatro pesos, búsqueme los documentos que están presos, exacto, para ajón y para atrás, ¿cómo es posible que un indocumentado va a tener el poder de poner eso sobre una gente que está, o sea, el que me jodí soy yo porque yo estoy legal, porque soy de aquí, el indocumentado me puede poner eso sobre, no, porque ponle, no que sea de aquí, sino que está legal, porque puede ser una persona, un extranjero, ¿verdad? Pero está legal, tiene su papel, está legal en el país y tengo una diputada contigo, está bien, ok, ahora tú vienes ilegal al país y tú me pones en sobra y las autoridades no pueden hacer nada en tu contra, o sea, están a sus anchas, en toda parte del mundo, menos en Dominicana que yo digo eso, en toda parte del mundo el que está ilegal no jode tanto, no puede provocar que vengan y se pongan patitos. No hay persona, escúchame, en las grandes ciudades, en los países, en las grandes economías, no hay persona que ande más por la derecha, hablo de la mayoría porque siempre habla su descarriado, que un ilegal. Claro. Si no, vamos con nuestros ilegales dominicanos que están allá. La mayoría andan por ahí, mira, se acuedan temprano, se acuedan temprano, se echan. Pocha temprano, no discutan. Yo tengo un amigo que está en esa condición y me dijo recientemente, espérate, no puedo ir, iba a Miami a visitar un amigo y dijo, no, ¿por qué? ¿Cómo se llama el gobernador de allá? De Santi. De Santi. De Santi. Está deportando gente y lo está parando en la calle y donde quiera que ve gente, pan, le pide sus papeles. Es ilegal. Ilegal. Pero el tipo no le, no, es ilegal que le pida papeles. Es ilegal que le pida, pero están. Pero el tipo no está en eso. No, te he hecho con ese ICE. Demándenme después que lo saquen. Exactamente, te he hecho con eso. No, estamos en emergencia que si yo quiero, papá, y están. No pasen por ahí. Me voy a quedar. El amigo mío, yo le dije, mira, si tú quieres dentro de un par de meses para acá. No, que ni pasen por ahí. Lo que yo quiero destacar es la hipocresía del Estado Dominicano porque supuestamente no puede procesar a un pandillero o a un delincuente por no tener documentos pero tenemos las escuelas llenas de estudiantes nacionales haitianos que no tienen documentos. Entonces, esos sí se fueron procesados. Eso sí también. No, lo que pasa es que son dos cosas diferentes. La educación es un derecho universal que no puede ser violentado. Y la paz también. No, pero que tú tienes un mecanismo para tú sí otorgar el pan de la enseñanza a indocumentados extranjeros. Ahora, el tema de un pandillero por ejemplo que en eso sobra, o sea, a menos que tú lo encuentres infragantes ¿a quién tú vas a salir a buscar? Porque el agudado yo lo entiendo y dice, bueno, yo voy a salir a buscarlo pero ¿a quién yo voy a salir a buscar? Si no tengo unos documentos para procesar. Ahora, después que lo agarro en la vagabundería es que lo atrapo y lo suelto porque no tiene papel. Yo quiero encontrarme un policía o un oficial. Y eso se resuelve fácil. Tómale sus huellas, tómale la iris de los ojos y colócale un número. ¿Qué? ¿La iris de los ojos? ¿Pero quién? ¿La policía? ¿Debe ser? ¿De qué tenemos que crear los mecanismos? Deja tu relajo. Mira, vamos a limitarnos las huellas y la subimos a una base de datos y le colocamos un número a ese individuo. Tú eres el número uno, tú eres el otro, tú eres el tres, el cuatro. Eso es muy complicado. Yo lo tranco y lo mando para home. Señores, lo vamos a hacer en el mundo. Los derechos. Sí, pero yo no siento que le den golpe. No, no, he trancado. He trancado porque está violando la ley migratoria, está entrando al país sin papeles. y de pandilla, está con cuatro machetes o sobra. Acá están presos por delincuentes y papeles. Ah, no, no tenemos, me la puse en fácil. Para el camión y para atrás. Aquí falta material colgante para hacer eso. Mira, eso no se ha probado que Pierre Ted Mercedes es miembro de una pandilla, pero da más sospecha cuando los medios se callan. Sí. Lo que quiero decirte es que no está probado eso. No, no, que él sea un pandillero. Lo han denunciado. No, no se ha probado como tal. Lo que quiero decir. No, no, por eso dijimos un principio y se dice de un supuesto pandillero. Pero se callan. Pero lo que quiero decirte es que a uno le da quiescencia porque lo callan. El silencio incómodo. Y la forma en que lo deportan, o sea, estamos hablando de que el tipo fue apresado, especialmente él, y él fue entregado de policía a policía. Él fue entregado por las autoridades y se entregó a la policía haitiana. No fue ningún proceso que le mandaron. Que lo pusieron y le mandaron. Fue amarrado, que venga a Camilo aquí susténgalo. Un santo no es. Un santo no es. Un santo no es. Entonces, ahora, ¿por qué hacen eso de esa manera tan herméticamente? No dan una información. Hemos atrapado a un presunto pandillero. No. Y se le entregamos a la autoridad. No. Y viene un medio de comunicación. Atrapa a un presunto pandillero y borra la noticia. Y el otro temico, a presunto pandillero. Nadie se hace eco de eso. Yo estoy diciendo aquí. ¿Qué yo dije en principio? Presunto pandillero. Atrapado en territorio dominicano. Está la pandilla aquí. Esa es la gran cuestionante. Se atrapa a un pandillero aquí, un presunto pandillero aquí en territorio dominicano. Están cruzando. Entonces, ahí con más razón y con más vera es que tienen que ser transparentes con eso. No, espérense. Este tipo se está investigando porque un presunto pandillero hemos indagado y no tenemos una confirmación de que lo sea. No tenemos una foto de él. Se lo entregamos a la autoridad. Y lo atrapamos por si acaso y se lo entregamos. Dígamelo. No lo oculte. Infórmelo. ¿Verdad? Como Policía Nacional, como institución. ¿Verdad? Infórmenlo a la prensa transparentemente. Infórmeselo a la ciudadanía. Los medios de comunicación que lo cubrieron, pónganlo, tramítenlo, posicionenlo, díganlo, investiguenlo, transparentenlo. Díganme, lo atrapamos. Es un presunto pandillero. Lo atrapamos de una forma sospechosa, de una situación extraña. ¿Verdad? Y por si acaso, nosotros lo amarramos y lo devolvimos a la Policía Internacional directo, por si acaso, porque sospechamos que es un pandillero. No me vengan ahora aquí con el aliciente ahora. No, no está confirmado que es un pandillero, por eso no hemos documentado nada. Ajá. ¿Y por qué lo atraparon así? ¿Y por qué lo sacaron así? ¿Y por qué lo ocultan así? ¿Por qué? Eso es sospechoso. Que lo vean con cuento, las autoridades americanas, una historia extraña, eso es sospechoso. La forma en que él entró al país es sospechosa. La forma en que le dieron seguimiento como una persona de importancia es sospechosa. Y la forma en que le entregaron a las autoridades haitianas es sospechosa. El bajadero no dice que no, no está confirmado. Ah, porque fue un pasacantando que agarraron ahí abajo. ¿Y saben que están en evidencia? Que la frontera no está segura porque siguen cruzando. Y siguen procesando. Si tú me dices a mí que la frontera está segura y al final ellos siguen pasando y tú sigues procesando delincuentes y tú sigues procesando personas, es porque la frontera no está segura. La inmigración tiene que deportar y hacer, mostrando grandes números de deportaciones. Creo que fueron 174 mil el año pasado. Es porque esas 174 mil pasaron por esa frontera que supuestamente está segura. entonces el propio gobierno se contradice en su narrativa. Claro que sí. o la frontera está segura o ya tenemos ya media población. Eso que tú decías de los 174 mil es lo mismo que cuando anuncian orondos el tráfico de estupefacientes que dicen agarramos que si yo cuánto cargamento cifra récord eso quiere decir que hay más sustancia en República Dominicana que antes y si deportamos una cifra récord de 174 mil 200 mil 250 mil pues entonces están pasando más. Esta es la quinta pata Melo Incena de invitado especial José Maracayo Mario Herrera Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo.